Gracias amigos por continuar aquí con nosotros en la Agenda en Red. Jorge Núñez y Humberto Duarte les agradece que otra vez más estemos juntos en esta transmisión. Les quiero comentar que hoy vamos a hablar un tema bastante delicado y que es desafortunadamente para nosotros pues una mala opinión que tenemos que externar con estas personas que están dirigiendo la Sedato. Entonces se quedaría que realmente está haciendo obras por todo el país. No hay un solo municipio, se puede decir que ellos estén ausentes, pero lo más grave de todo es la calidad de las obras que están haciendo. Y lo más penoso es que solamente las empresas que tiene este señor, el que dirige la Sedato, el señor Meyer. Román Meyer. Román Meyer, que es hijo de él. Lorenzo Meyer, un conocido columnista nacional, es hijo de él y bueno... Debe ser algún amigo, muy amigo del mero mero, me imagino yo. Pero la cuestión es que este señor, este joven, este sí está muy joven, pues trae por todo el país problemas de denuncias, de reclamaciones, de obras mal hechas, de problemas financieros en lo que se refiere a la aplicación de las obras, en lo tardado o los fueras de términos que se marcan cuando uno permite y contrata una hora por parte de un gobierno federal, porque esto no pasa por las manos de ningún Estado, mucho menos de algún municipio de este país. Viene directamente desde la capital, viene directamente de esta secretaría quien trae estos proyectos y los echa a andar, sin que le pregunte a nadie, que quede claro, ni al propio gobernador, ni al propio presidente municipal, ¿qué opinan al respecto? Si les parece o no les parece, si les gusta la obra o no les gusta la obra, si va a afectar o no va a afectar, eso es lo de menos para este señor Román Meyer. Aquí en Tabasco tenemos una muy pésima experiencia, en Tabasco, no hablo de la capital, la capital cuenta para largo, pero bueno, lo de Tabasco también, ¿qué ha pasado aquí, Jorge? Es increíble. Sí, mira, todo esto que estamos tocando, este tema surge porque, bueno, recientemente un medio que ha sido bastante crítico con la 4T y con el presidente López Obrador en particular, pues dio a conocer este presuntos actos de corrupción que se han registrado en el parque de béisbol de la ciudad de Palenque, en Chiapas. Resulta que después de varios meses y de muchos años de que los ciudadanos demandaban un estadio de béisbol que les permitiera al equipo de la localidad tener el escenario digno para que el público fuera a verlo, pues resulta que después de que lo entregan, esta obra se le ha detectado un sinfín de irregularidades y costó varios millones de pesos, es decir, no fue una remodelación barata, fue una remodelación que tuvo un costo importante y después de que se entrega, pues se observa que hay defectos en cuanto a la instalación de energía eléctrica, en cuanto al alumbrado público, el mismo campo está en pésimas condiciones, es un campo llanero prácticamente, no tiene ni siquiera un acceso digno de salida hacia lo que es la vía terrestre, la vía carretera, y también de acuerdo a lo que se expone en ese documental, en ese reportaje, pues tampoco es apto para actos masivos. Entonces, pues ¿qué resulta? Resulta todo esto que el señor Román Meyer, el titular de la Sudatu, sigue dándole material, le sigue dando excusas a los opositores para seguir atacando al presidente López Obrador y para seguir atacando a la 4T. Le sigue dando excusas y le sigue dando motivos porque es evidente que ese estadio de béisbol en Palenque está en muy malas condiciones y entonces nos remite a enterarnos y a recordar lo que ha pasado en Tabasco. En Tabasco se han entregado malecones, hechos uno en la misma tierra del presidente López Obrador, en Tepetitán, Macuspana, otro en Jalpa de Méndez, otro en varios municipios del Estado, donde esos malecones después de entregarse resulta que se hunden o se inundan, es decir, se ven desbordados por la mala calidad de los materiales y también se tiene el caso del malecón de la ciudad de Villahermosa que ha recibido protestas por parte de los ciudadanos en el sentido de que no es lo que ellos esperaban, que dificulta el tránsito vehicular al que ellos estaban acostumbrados, que les afecta en lo que es el comercio y por si fuera poco, pues también hemos observado que en la entrega del estadio de béisbol el centenario de 27 de febrero, sede de los Olmecas de Tabasco, pues también fue entregado con diversas anomalías. ¿No ha sido entregado todavía? Bueno, no ha sido entregado, pero está en la etapa final de entrega y al día de hoy se siguen reparando esas deficiencias. Entonces, aquí lo que estamos observando no solamente es en Palenque, en Tabasco, estamos viendo en la red y puede uno entrar en cualquier momento que en diferentes partes del país existen el mismo tipo de denuncias. Entonces, recordemos que la Sedatu no hace las obras, la Sedatu las entrega a terceros, a otras empresas que son las encargadas de realizarlo, pero por lo visto se ha hecho una normalidad que todos estos proyectos que se han hecho, salvo algunas excepciones que bueno, salen de acuerdo a lo planeado, en lo general son obras mal hechas y con muchas irregularidades. Mira, aquí hay una nota que le voy a dar lectura, porque vale la pena que usted la conozca, donde pide diputada federal auditar obras mal hechas de la Sedatu. Esto lo dice a la alta comisión permanente del Congreso de la capital del país, una diputada federal llamada Lizeth Mata Lozano, quien presentó un exhorto legislativo para que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación inicie una investigación sobre las obras realizadas por la Sedatu en Ensenada, Baja California. Estas obras, dijo la congresista, además de estar suspendidas, tener retrasos de meses, las que han sido entregadas muestran fallas y deficiencias denunciadas ya públicamente. Anunció que su grupo parlamentario del PAN está trabajando en una serie de acciones para que el organismo responsable de la relación de las obras informe de las condiciones que guardan estas obras y de ser necesario se presente una denuncia penal. Esto es lo que dicen allá en Ensenada, Baja California. Aquí también, le insisto, aquí cerca de Villahermosa, Tabasco y sobre todo el famoso parque de béisbol 27 de febrero que ya mencionabas, pues ese parque tenía para una asistencia de casi 8.500 personas, se redujo a 5.000, no entiendo por qué vamos al revés, pero bueno, así la Sedatu, pero aparte de ello tenía un amplio estacionamiento que era una explanada que la gente para los partidos de fútbol usaba como estacionamiento porque está en un lugar que es una deportiva, que es un óvalo y la única forma de estacionarse para llegar a ese estadio es el óvalo. Pues ya hay un campo de fútbol, de la liga de fútbol de expansión, en donde no sabemos qué va a pasar cuando hay un juego de fútbol y hay un juego de béisbol, en donde se van a estacionar tantísimos autos porque es esplanada, simplemente la eliminaron y pusieron ahí como un tipo de área recreativa, pero que realmente viene a dificultar para los aficionados. Y además, vivimos en Tabasco, y aquí en Tabasco hace mucho calor, pero ellos aducen de que van a hacer el estadio sin techo porque los juegos son nocturnos. Y le vamos a preguntar a los genios, y cuando llueva señores, porque aquí llueve, aquí puede llover en mayo, en junio, en julio, en agosto, estamos en un estado trópico. ¿Qué va a pasar? Van a llevar generalmente sus sombrillas, sus impermeables. ¿De qué se trata? ¿Por qué quitar un techo que ya tenía por modernizarlo, entre comillas, y hacer un estadio más reducido, más chico, sin estacionamiento, y aparte de ello, sin ninguna forma de protegerse de nada? Porque aquí en Tabasco, hay que también comentarlo, Jorge, la gente sabe que este clima tropical, en las noches puede que haya fresco y haya lo que le llaman la humedad, el sereno famoso, que te puede afectar, porque realmente el sereno es humedad muy fuerte, que no tiene ningún techo que te proteja del sereno. O sea, creo que se volaron la barda a la sedato, porque incluso se están haciendo dos malecones, ¿tocaste los malecones? Sí, bueno, lo que pasa es que este señor es un incompetente, porque ya no son casos aislados, mencionábamos lo del caso de los malecones en la misma tierra del presidente, en otros municipios. Pero el de aquí de la capital. También el de aquí de Villahermosa, Tabasco, pero estoy viendo también otro problema también en Cunduacán, donde los habitantes están enojadísimos, muy molestos por la... iba a utilizar una palabra no muy adecuada para nuestro público, para realmente este bodrio, que es el mercado público y también lo que es la nueva ciudad deportiva que se está haciendo ahí, dicen los habitantes, en una nota publicada por un diario muy importante de Tabasco, proclive, podremos decir, a López Obradorismo, que estaba mejor antes. Entonces, digo, es que es obra tras obra y fiasco tras fiasco lo que estamos encontrando por parte de la ciudad. Yo no sé qué espera el responsable de nombrar a estos funcionarios, pues de despedir a una gente tan incompetente como el titular de esta dependencia, que es Román Meyers. Estamos viendo, estamos viendo que es obra y además horrorosas la mayoría de estas obras. Ni siquiera son obras que tengan una buena arquitectura, que tengan una buena apariencia, son obras dignas del pueblo más atrasado que pueda haber, no en México, sino en cualquier parte del mundo, en el sentido de que son obras mal hechas. Y ahí están las protestas de los ciudadanos de Cunduacán, quejándose de este mercado público y de ese nuevo parque que se está haciendo ahí deportivo en esa ciudad. ¿Qué nos queda decir? Pues que ya es hora de que lo cesen y ya es hora de que dimita. Tiene que mover este señor, el malecón, es que yo me distraje, no sé si lo tocaste el malecón de este lado, de las gaviotas lo tocaste, que hicieron un malecón en donde había doble circulación, al señor se le ocurrió hacer una sola circulación, hacer como una especie de circuito en toda esa colonia tan populosa para que la gente que esté a la orilla del río solamente vaya en un sentido. No hay ni dónde estacionarse para que alguien se baje, no hay ni dónde estacionarse para que a alguien se le descomponga el coche porque obstruyes totalmente el tráfico. No es de doble circulación, no es de doble vía, es de una sola vía. ¿A quién se lo puede? Así es, por ejemplo... Y de este lado, perdón, que continúe, de este lado está la construcción de un malecón que creo que no era ni necesario tocarlo porque ya ha sido tocada varias veces y aún así el malecón aguanta, pero ahora sí ya lo... está destrozado totalmente, tiene meses, atrasadísima la obra y aquello es un, como decimos aquí, por las lluvias y por la tierra exactamente que tiene esa zona, un logacero total. El propio gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Berino, en una entrevista que hizo hace unas semanas, pues dijo que los alcaldes están en todo su derecho de reclamar a la Sedatu las obras mal hechas que se les están entregando. Es decir, el propio gobernador de Tabasco ya ha alzado la voz y en lugar de proteger a la Sedatu, pues está asumiendo su papel de proteger a los ciudadanos y está estableciendo que las alcaldías, los presidentes municipales que consideren que les han entregado una obra mal hecha, pues ellos deben de hacer el reclamo correspondiente. Levantar... No, no es un reclamo, esto no es reclamo, hermano. Estos son bienes del ayuntamiento. Primero, porque, por ejemplo, en ese parque de béisbol, la Sedatu hizo que le pidió al ayuntamiento de Palenque que mereciera 86 millones de pesos a este estadio. O sea, ¿por qué un ayuntamiento tiene que pagar un estadio si lo va a hacer, lo va a construir la federación, pregunto? ¿Qué porcentaje toca la federación o es totalmente que el préstamo que hizo el ayuntamiento, que ya se ensartó, tiene que pagar un estadio que no es obra necesaria para una ciudad como el país? Es que aquí los alcaldes, cuando están viendo que les están entregando una obra tan mal hecha, ellos deben de protestar y deben de hacer los reclamos correspondientes de acuerdo a la ley para que la Sedatu obligue a los constructores a reparar las fallas encontradas. A eso es a lo que yo me refiero. No, yo me refiero a que deben de demandar. Bueno, que demanden. ¿Por qué? Porque son daños a su propio municipio. El reclamo, Humberto, también implica una demanda. Es decir, no solamente reclamar en los medios y ofrecer una declaración, eso no va a pasar nada. Ellos deben, ese reclamo deben de sustentarlo legalmente, desde luego, y establecer una demanda. Vamos a ver quién es el valiente de los alcaldes que atreve a defender su dignidad y los intereses del pueblo y demanda la Sedatu. Bueno, vamos a ver quién lo va a hacer, quién va a levantar la voz, pero por lo pronto aquí, desde su programa, creo que está muy justificado, amigos que nos ven y nos escuchan, que tenemos que denunciar lo que está mal. ¿Por qué? Porque no es posible que callemos o que veamos las cosas y por comodidad o por no meternos en problemas, no digamos las cosas tal como son. La Sedatu es una dependencia mal hecha, mal dirigida y con atribuciones que se le dieron a este gobierno federal pero de intrometerse en todos lados para hacer obras que, primero que nada, debería haber una programación, un estudio en cada estado, en cada municipio, qué es lo que se requiere, qué se necesita, de verdad, qué se necesita para meterle inversión federal. No las ocurrencias de alguien que le gusta hacer lo que él cree que le va a agradar al presidente. Parques de béisbol, por favor, señores, hay cosas más prioritares. Aquí en Tabasco, aquí en la capital, se prioriza más, en una forma urgente, todo el cambio de lo que es el sistema de entrenaje y también de agua potable. Y eso, ni tomando en cuenta está. Primero, el adorno y lo que se vea bonito. Y eso no es gobernar bien, y menos por una dependencia que está haciendo quedar mal el presidente López Obrador. Ese es el punto. Lo está haciendo quedar mal, le está dando una mala imagen, y realmente esta persona es tan inepta que en el mercado público de Comalcalco se le olvidó, entre comillas, colocar el drenaje. Y ahora van a tener que romper para colocarlo. Dime si esto no es indignante y si no lleva... Ignorancia, pero también las empresas, ya lo dijimos, ¿no? Las empresas no son ni de aquí. Son las trae este señor. O sea, es un negocio redondo. Oye, vamos a... No conocen ni la orografía tabasqueña, la planicia, las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, y vienen a hacer como si estuvieran haciendo una obra en otra parte del país. Cada estado tiene sus características especiales. Por ejemplo, estaba leyendo aquí... Pero se tiene que respetar algo también. En el malecón de las gaviotas. Para que tú puedas hacer una obra, tienes que concursar. Bueno, por lo visto no se está... Esto viene en una forma directa. Lo están haciendo como adjudicación directa. Así lo está haciendo la CEDAT. Y quién sabe a qué hijo de vecino se les está entregando, que están haciendo puras porquerías, para decirlo con letras claras y contundentes. Bueno, pues ya nos vamos. Ya no quiero hacer más corajes. No, no, no. Esto es indignante. Es indignante. No es porque el presidente lo ponga ahí y crean que pueden hacer lo que gusten y manden y que no haya nadie que les exija. Se están levantando voces por parte de esta diputada federal. Olvídese que sea del PAN. Ella es de Baja California, de Ensenada. Ya está protestando lo que está pasando en su ciudad. Esto no es político. Esto es una cuestión que daña y lastima a una sociedad. En este caso, la de Ensenada, Baja California. Y aquí, la de Tabasco, de Villahermosa y de varios municipios. Y ahí queda eso. Nos vamos a ver y a escuchar, si te parece bien, Jorge, el próximo martes. El próximo martes a las 11 en punto aquí en este canal. Y si a usted este programa le gustó, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le podemos pedir? Bueno, que nos dé like en las redes sociales que correspondan, que comparta también los videos. Para que le llegue a más gente. Y que también interactúen con nosotros poniendo los comentarios, ya sea a favor o en contra. Si algo les gustó, adelante. Y si no les gustó, también es muy útil para nosotros, para mejorar. Exacto, es correcto. Miguel Ángel González, la producción. Su amigo Humberto y Jorge, como siempre aquí, acompañándome. Y esperamos contar con ustedes el próximo martes a las 11 aquí por las redes sociales de Humberto y Duarte y también de TV Hispana. Gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!